Música Muy buenos amigos, les saluda PeRaver y el día de hoy les traigo un gameplay a pedido de nuestro amigo PeAlex O también conocido solamente como Alex El me pidió hace algunas semanas que haga el review de esta arma pero por motivos personales y por falta de tiempo no pude subirla en ese entonces Sin embargo se los traigo el día de hoy para que ustedes también lo puedan ver Para empezar esta arma tiene 3 de daño, rango 2, precisión 4 y agilidad 3 Tiene 5 disparos por carga y un detalle importante de esta arma es que es la primera en hacer que las balas que dispara traspasen enemigos ¿Qué significa esto? Que mediante este disparo quizá podamos hacer bajas dobles o bajas múltiples al momento de estar en una batalla También recordarles que esta arma salió solamente incluida en el paquete del Santa Clásico Es decir el Santa Verde que salió en la actualización de Navidad del año pasado, el 2014 Los mapas que yo recomiendo para utilizar esta arma deberían ser mapas pequeños Por ejemplo Ciudad de la Arena o también Cuartel General Bueno amigos eso ha sido todo, espero que el video les haya gustado Ya saben que pueden dejar un pulgar arriba y también suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho Si desean recibir saludos deben ingresar a mi fanpage, el de P.E.Raver y compartir ahí el último video que yo estaré posteando Es decir este video que están viendo ahora lo comparten Las personas que lo hayan compartido serán incluidas en los saludos del siguiente video Les hablo P.E.Raver, ya saben los veo en el siguiente video con más novedades de Respawnables Hasta luego